Y ya estamos, ya estamos en Montevideo, seguramente no debe haber mucha diferencia de temperatura y nos encontramos, después de varios, de varias semanas, con nuestro querido Fabián Cardoso. ¿Cómo le va, Fabi? Buen día, buen día, Néstor, buen día, Federico, a toda la gente también de Salí por arriba. Acá estoy, fueron intensas estas semanas porque han sido de campaña electoral para nuestras elecciones internas, que acá les llamamos así porque son como las PASO, pero sin la O, o sea, no tienen obligatorias. Nos quedamos en las PASO, porque no son O. Acá la interna no es obligatoria, si es una primaria, si es abierta, porque no tienen que ser afiliados a los partidos, y si es simultánea, porque todos los partidos tienen su elección interna, de hecho esto fue el domingo pasado, pero no es una elección obligatoria. Bueno, lo cual hace también, es una novedad, y es muy interesante de analizar ya ese primer punto de vista, porque votó un 35% del padrón. Es poco. Y eso para la participación uruguaya, en realidad es un porcentaje bajo. Bajo. Porque ustedes saben que al uruguayo le gusta votar, le gusta participar, de hecho tenemos infinidades de referéndum, plebiscitos, ¿no? Sí, sí. Es una costumbre muy uruguaya el de participar, y haber tenido una participación del 35% es señalizado como una cuestión de baja participación, y ahí hay varios análisis, ¿no? Que van desde el frío, que era un domingo muy frío, hasta la Copa América, a pesar que no jugaba Uruguay. Las vacaciones de julio, que en realidad en Uruguay estamos en plenas vacaciones, ahora para primaria y secundaria, y también para la universidad, o sea, estamos en plenas vacaciones, digamos, de educación, no hay clases estas dos semanas, hasta una cierta apatía del electorado, que también tiene dos lecturas de esa apatía, ¿no? Gente que, por alguna razón, considera que no tiene ganas de votar, porque no lo convence ninguna de las propuestas electorales, a estas cuestiones que es que había internas que estaban prácticamente definidas desde el principio, o sea, se sabía quién iba a ganar. En el caso de Yaman Duor, sí. Capaz que sí, pero no tanto, era más claro en el Partido Nacional. Ah, mira. Donde Álvaro Delgado, el candidato del oficialismo puro, digamos, ¿no? El delfín de la calle Pou, era el más claro que sabía que esa interna la iba a ganar cómodamente, y de hecho la ganó más que cómodamente, ¿no? Un porcentaje altísimo, de 70 a 20, para que tengan una idea, ¿no? Alto, alto. En el caso del Frente Amplio, había claridad de que Orsi iba a ganar, no se sabía por qué diferencia, y fue alta la diferencia, superando ahí al 50%. Pero bueno, sí, sucedió que la votación en sí, el nivel de votación llegó al 35%, que es la más baja de la historia desde que hay primarias en Uruguay. Ahí te hago una pregunta, vos que sos de la comunicación, después seguimos con los análisis de punto por punto, pero lo que venimos viendo en todo el mundo es así una caída del crédito de la democracia, un descrédito de la democracia para mucha gente, que no se siente contenida por ninguno de los partidos, o que si no los critica, tampoco se siente convocada. Ese fenómeno que en Uruguay, por lo menos para mí, no existía, no lo habíamos detectado, ¿se muestra en esta oportunidad? ¿Se detecta o no? Mirá, se está analizando eso, mi posición es que yo no creo que sea, que tenga que ver con un descrédito de la democracia, porque por suerte en Uruguay ese tipo de cosas no están presentes acá. No tenemos, y ahora voy a ir a un dato que te va a llamar la atención, no tenemos inventos de tipo libertarios, propuestas al filo de la democracia, más allá de alguna cosa media trasnochada que exista, no tenemos ese tipo de riesgos. Lo que sí puede haber cierta apatía sobre el interés electoral, digamos, sobre las propuestas y sobre las figuras que pueden ser los candidatos, pero no están habiendo espacio para fenómenos curiosos, raros, extraños o bizarros. Y para que tengan una idea, el Partido Libertario del Uruguay, este dato les va a gustar, el Partido Libertario del Uruguay, que así se llama, Libertario, y que pretendió ser una copia berreta del Partido Libertario argentino. Como si esto fuera posible. Sí. En este momento ni siquiera está llegando al mínimo para poder participar de la elección nacional de octubre. Y el mínimo en Uruguay son 500 votos. No. ¿Por qué les digo en este momento? Porque en realidad, cerrado el escrutinio primario, el Partido Libertario en Uruguay tuvo 487 votos. Ahora viene el escrutinio secundario, que es los votos observados. Están a 13, claro. Y el personaje que preside ese Partido Libertario, que es un empresario de 70 y pico de años, para que vean que también somos distintos acá, acá los libertarios no son jóvenes que escuchan rock and roll y usan campera de cuero. Este señor es un empresario de mucho dinero, que tiene 70 y pico de años, y que pretendió ser el candidato al Partido Libertario, pretende que esos 13 votos que le faltan, mire qué tristeza, ¿no? 13 votos que le faltan para poder ser candidato en octubre aparezcan en los votos observados. Y ahí, raspando, llegar a ser candidato y poder presentarse en las elecciones de octubre para por lo menos pelear un escaño en el Parlamento. Al día de hoy, está quedando afuera. Bueno, roguemos que siga así. Y otros intentos de copia libertaria, que hubo algún otro que puso aparecer en el Partido Nacional y en el Partido Colorado, se tuvieron que bajar antes de la interna porque no tenían ni siquiera convencionales para presentarse. O sea que, los fenómenos es... Acá copiamos todo en Uruguay, pero de vez en cuando nos damos cuenta que no todo hay que copiar, y entre otras cosas, el fenómeno libertario no está teniendo ningún tipo de eco en este país. Y también lo que fue la calle POU mismo, no es la política exacta a la de Macri, es de derecha, pero no es ni exacta a la de Macri. Yo les libero de que copian todo. Creo que tienen una política y una costumbre democrática interesante e importante y que en muchos momentos les sirve de autodefensa de las cosas que podrían llegar a copiarse de la Argentina, ¿no? Claro, no. Acá lo que yo siempre te digo es que es la influencia mediática. O sea, acá uno prende la televisión por cable y al no ver canales de noticias, los canales de noticias son los canales argentinos. Claro. Y vos podés ir a un bar en Montevideo o hasta un diosco en Montevideo y la persona que está mirando ahí, que está ahí trabajando, tiene de fondo un canal de noticias, que normalmente es todo noticias o América. Es inexplicable eso, es inexplicable. Y entonces... Por más que no haya canales de noticias, ¿para qué querrían ver eso? Es increíble. Sí, 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 sí. Y bueno, por lo tanto, cualquier político argentino acá es conocido por eso. Porque en realidad lo ven todo el día en la tele. Más allá de eso, estos inventos de querer hacerse un partido libertario en Uruguay no funcionaron. No prendieron. Y ahí hay una situación en la cantidad de votos que obtuvo cada uno por su... El Frente Amplio obtuvo, según lo que veía yo, 411.550, pero sumando el Partido Nacional y el Partido Colorado, el Partido Nacional es el de la calle Pou, y el Colorado, sumaban más. Sumaron más votos. Claro. Ahí es donde está el tema de la alianza de gobierno, lo que aquí le han llamado, la calle Pou la ha instalado. Esto empezó con un concepto en la campaña electoral que era coalición multicolor. ¿Por qué? Porque había blancos colorados, Partido Cabildo Abierto, que es como... El color es verde, pero no por ecologistas, sino porque es militar. Verde Militar. Claro, es un partido cuyo candidato era el descomandante en jefe del ejército y hay muchos militares retirados. Y el Partido Independiente, que es un partido de centro-izquierda que hoy está prácticamente desapareciendo del espectro electoral porque se quedó sin espacio, ¿no? Y porque además lo afectó mucho terminar aliado a partidos de casi de ultraderecha. La Calle Pou instaló otro concepto muy pensado en la lógica del marketing político que domina todo lo que comunica la Calle Pou, que es que le puso el nombre de coalición republicana. Le instaló ese concepto de coalición republicana. Hoy la coalición republicana está... Si empezamos a sumar, te da que está un poquitín por encima del Frente Amplio, pero luego hay que ver cómo eso se traslada a octubre y sobre todo a noviembre. Porque en realidad la real polarización se va a dar en el balotage. Es casi seguro, casi, casi, porque también puede pasar de que el Frente Amplio gane en primera vuelta, pero casi seguro balotage de noviembre donde ahí sí, ahí sí es todos contra uno, ¿no? Y ahí no hay tres tercios como se se instaló en la Argentina en la última elección para la primera vuelta. No, no, no. Acá el que gana es... No, no, no. Gana, gana. El que gana, gana, digamos. No, no, sí, pero te quiero decir, no es que está la alianza esta del Partido Colorado, del Partido Blanco, el Frente Amplio y hay una tercera fuerza que... No, los terceros son el Blanco y el Colorado que después se unen. Ahí hay un... No van unidos a la primera vuelta. No van unidos a la primera vuelta. Van con... No, no, no. Ah, listo. Se unen en noviembre. Se unen en noviembre donde también se une Cabildo Abierto y se unen en realidad todos, ¿no? Pero no, en octubre van los blancos, los colorados, el Frente Amplio, Cabildo Abierto, el Partido Independiente, bueno, van todos por su lado porque ahí es la elección parlamentaria. Porque en octubre es cuando se resuelve el Parlamento. Claro, y ahí ha dividido el Partido Blanco... Ah, dividido no, el Partido Colorado por su lado y el Blanco Boroto también... Y tal como dieron en las internas que no se trasladan automáticamente. El Frente Amplio, cuatrocientos y pico. El Partido Nacional, el Blanco, trescientos mil y pico. Y el otro ciento un mil, cien mil. Por eso te digo, son tres, pero no son tres tercios, están bastante lejos el Partido Colorado del Blanco. Pero bueno, no importa, está bien. Hay que ver después en la aclaración. En la elección posta cuántos votan. Cuántos votan. Y digo... Claro. Sí, perdón. No, digo, y el Partido Colorado en realidad es un partido que se ha visto también muy golpeado últimamente porque hay un dilema ahí que es muy interesante de analizar sobre si el Partido Colorado tiene una real independencia o es como jurgón de cora del Partido Nacional. De hecho, el candidato que gana, Andrés Ojeda, que es la única novedad de este periodo electoral es un candidato colorado. Y es una novedad relativa porque él mismo ha dicho, yo lo he conversado con él en diversas entrevistas donde le he preguntado si se considera un outsider y en realidad es un semi-outsider. ¿Por qué es un semi-outsider? Porque en realidad primero, sí, es una persona nueva para el sistema político uruguayo súper joven, tiene 40 años. Para el Uruguay que hemos tenido, salvo la calle Pou, ¿no? Que ganó con 45 años. Candidatos bastante adultos mayores, ¿no? Que haya un candidato con 40 años es una novedad. ¿Por qué se supone que es un semi-outsider? Porque él es un abogado penalista que viene de ser abogado del sindicato policial y es un abogado penalista muy mediático. Imagínense un, bueno, yo sé que ahora lo tiene en el gobierno, pero un cuño Libarona o un Burlando que también sé que tuvo intención, capaz que un perfil más similar al de Burlando, ¿no? Que tuvo intención de ser político, que finalmente... No, sigue haciendo política con la abogacía y los casos que toma ahora andan corrientes enfrentando al gobernador. Va a hacer, a defender una causa, pero lo hace políticamente, obviamente. Claro. Bueno, es un abogado mediático uruguayo que estuvo en todos los canales de televisión haciendo columnas sobre temas de derecho y demás, que tuvo su novia modelo, que también salía en las revistas del Jet Set, por eso. Todo el manual. Es un estilo físico muy parecido a la calle Pou o si querés muy parecido a Bukele, ¿no? Brazo trabajado, físico trabajado, ropa ajustada, ¿no? Ese estilo es el que ganó en la interna del Partido Colorado. ¿Y qué pretende él? ¿Qué discurso le coloca al Partido Colorado? La idea de que ellos son los que van a ayudar al Partido Nacional a ganar la elección con el objetivo de sacar al Frente Amplio. O sea, con el objetivo de impedir que el Frente Amplio gane la elección. Y eso a muchos colorados le hizo bastante ruido, porque los coloca como en un segundo nivel. Claro. Que es, nosotros venimos a apoyar el triunfo del Partido Nacional con la idea de que no gane el Frente Amplio. ¿Dónde quedaron a Paricio Sarabia y José Valle y Ordón y Fabián? Claro, claro, que son mucho más que dos calles, ¿no? Claro. Y bueno, en ese sentido, algunos colorados se enojaron con ese discurso, más allá que es el que ganó. Y bueno, después hay que entrar a pensar por qué ganó. Ganó por aparato, ganó porque la moda del candidato joven y lindo funcionó, ¿no? Porque el discurso ese más emparentado con la calle Pou que con la historia del Partido Colorado pegó. pero bueno, ese es el candidato colorado. El candidato blanco es Álvaro Delgado, que es el exsecretario de la presidencia de la calle Pou y el del fin de la calle. Y el candidato del Frente Amplio es Yamandú Orsi, exintendente de Canelones, figura del MPP, del sector de Pepe Mujica, que ganó cómodamente la elección en este caso a Carolina Cose. Y la novedad de estos días, no sé si habrá llegado a Argentina, calculo que sí, es la elección de las fórmulas. En el caso del Partido Colorado y del Frente Amplio no hubo ninguna sorpresa. La fórmula se completó con el segundo en la interna. En el Partido Colorado, Robert Silva, profesor de corte vallista, digamos, históricamente colorado, que salió segundo en la interna, que en su momento era el favorito hasta que apareció Geda. Y en el caso del Frente Amplio, Carolina Cose, exintendente de Montevideo, ingeniera de profesión, que, bueno, salió segunda en la interna y como había acuerdo en el Frente Amplio, la fórmula se completó así, sin ruido. En el caso del Partido Nacional, fue todo muy raro, porque la segunda que salió, que se llama Laura Raffo, que es una economista que proviene del herrerismo, que es el sector más neoliberal del Partido Nacional, el sector de la calle Padre, no de la calle Pou, sino de Luis Alberto Lacalle, el presidente de los 90, la candidata Laura Raffo perdió, y perdió feo, perdió 70 a 20, y la dejaron afuera de la fórmula. Y eligieron a Valeria Ripoll, que es una ex dirigente sindical del gremio de los municipales de Montevideo, de historia de militancia en el Partido Comunista, y que hace, escuchen esto, dos meses se afilió al Partido Nacional. dos meses. Guau. Y que su discurso es absolutamente de tono confrontativo, y yo diría, me hago cargo de agregar el concepto porque lo he dicho, violento con el Frente Amplio, pero violento, violento, ¿no? Que la coloca en un lugar, primero, imagínense la sorpresa de un partido histórico de cien años, ¿no? Sí. Que coloquen como compañera de fórmula de una elección que está en disputa a alguien que tiene dos meses de afiliado y que viene del Partido Comunista. Y que todavía, cuando recibe, cuando recibe el honor de ser elegida como candidata a la vicepresidencia en el estrado, levanta el puño cerrado para saludar. Lindo, sumando confusión. Imagen que ha recogido el Uruguay y que ha llamado a la atención. Lo hace para sumar confusión a esto, ¿no? Sí, sí, sí. Es interesante. La eligen, la ponen como compañera de fórmula y esto es de por sí todo a una... A dedo, fue por designación directamente. Sí, sí, sí. La decidió, la eligió el candidato a presidente que, claro, tenía la potestad porque tenía el 70% de los votos. Claro, claro. De no ponerla a Rappo y sí a Ripoll. Y pone a Ripoll que tiene esta característica que, por supuesto, lleva la campaña a un tono de absoluta confrontación porque ese es su perfil y obviamente ya está pasando que muchos dirigentes del Partido Nacional están diciendo que no están dispuestos a militar a alguien que es una recién llegada que viene del sindicalismo, que viene del sindicalismo de izquierda, comunista además. De hecho, hay hasta audios del momento en el cual se anuncia donde hay gente que grita que no queremos a esta comunista. Claro. Este, y bueno, y hay todo un revuelo en la interna del Partido Nacional que no está claro qué apoyo va a tener esta fórmula, ¿no? Y por otro lado, ¿cómo fue visto desde el Partido Comunista y el Frente Amplio? Y bueno, en el caso de ella está claro que ella se había desafiliado del Partido Comunista y que además fue expulsada del sindicato, no por su salida hacia el Partido Nacional sino porque había cuestiones administrativas que nunca resolvió en su salida del sindicato, ¿no? Y bueno, obviamente eso es visto como desde el punto de vista político es visto como que claramente el tono de la campaña va a ir literalmente hacia el barro, ¿no? con un discurso de alguien que obviamente se desafilia de un partido y se va a otro definitivamente a confrontar pero por el otro lado tampoco es una figura que haya tenido tanta relevancia en el movimiento sindical este digamos históricamente se la vio como alguien que tenía un discurso muy radical que había confrontado mucho con la intendencia del Frente Amplio especialmente con la anterior con la de Daniel Martínez pero tampoco tiene mucho mucho protagonismo y acá voy vuelvo a lo mediático perdonen que voy y vengo pero es bastante información es bastante información ¿cómo llega a ser conocida Valeria Ripoll? por ser panelista de un programa de televisión de un canal que es el canal 12 a la tarde donde ella suele realizar encendidas encendidos análisis por llamarlo así análisis digamos encendidas proclamas ¿no? como panelista donde habitualmente confronta y se pelea con toda aquella persona vinculada a la izquierda política o cultural y tiene y hasta ahora tiene aún un equipo de tuiteros que suelen hacerle recortes de sus intervenciones y que lo viralizan en las redes ese es el empuje que tuvo Valeria Ripoll para convertirse en la figura política que hoy es porque si no fuera por eso en realidad sería simplemente una exdirigente sindical que la conoceríamos 50 periodistas de Montevideo y nada más pero de todas maneras rompe el molde del modelo ahí hay un toque buquelístico que no está por el lado de los partidos a eso iba si si no se si vos lo ves así pero lo que acabas de contar de la construcción claro los disruptivos clarísimo vamos a apostar a alguien que venga de afuera y que tenga este tono y segundo pero además que le pegue a la izquierda necesitan a alguien con mucho fundamento que hasta puede resultar creíble las cosas que ella después diga contra la izquierda porque viene de adentro digo es una construcción para ellos interesante digo para la derecha mundial me parece que es un pescadito a tener en cuenta antes de irnos y sin abandonar la política ¿cómo vive este crecimiento o este buen momento de la selección uruguaya en la Copa América? nosotros lo vivimos con mucha felicidad y estamos dispuestos a doblar la apuesta y manejar a qué partidazo por Uruguay contra Brasil pero bueno ¿cómo se está viviendo ahí? no se está viviendo con mucha expectativa viviendo la era bielsa que es un cambio cultural importante porque acá estábamos muy emparentados con el estilo Tavares no solamente en lo deportivo sino también en lo humano y hasta en lo político el maestro Tavares era una referencia es todavía porque en realidad sigue estando pero no es el director técnico de la selección de hecho hasta hace poco tuvo actividad pública bastante comprometida con el tema de la marcha de los desaparecidos Tavares es una referencia cultural, política y deportiva en el Uruguay y bueno se terminó su ciclo y llegó bielsa que es otro tipo otro estilo comunicacional también ¿ha sido alguna conferencia de bielsa o deportivo? ¿ha sido alguna conferencia de bielsa o no? he visto conferencias de bielsa que son obviamente tienen su propia impronta claro pero más allá de eso desde el punto de vista deportivo venimos muy bien diría mejor que en la última etapa del ciclo Tavares incluso con una renovación de futbolistas muy buena así que la expectativa y la esperanza está intacta ¿no? bueno muy bien que tengan toda la suerte hasta que se encuentren con nosotros si es que lo logramos estamos encaminados estamos encaminados claro mañana partidazo la día de la noche Uruguay-Brasil lindo partido para ver Fabián muchísimas gracias como siempre excelente tu informe nos permite tener una visión hasta cuando nos volvamos a encontrar las elecciones son en octubre en octubre sí pero antes de eso vamos a ir viendo cómo se va posicionando y bueno mi candidato es Yaman Duvorsin nada más que porque alguna vez lo empezamos a conversar contigo la otra que es algo que me gustaría que lo charlemos es esto de que une el campo con la ciudad digo hay algunas características por lo que voy leyendo que aparecen como interesantes en esta cuestión y bueno vamos a ver cómo evoluciona la campaña te mando un abrazo te mandamos un abrazo Fabi y muchísimas gracias hasta la próxima como siempre a la hora chau chau y nos vamos ya ya nos vamos en el laberinto gracias gracias que nos despejará rompiendo la voz ¡Gracias!